Bueno, comenzamos la peregrinación que se está haciendo por el aniversario 128, la muerte de José Martí, aquí están las logias de Santa Cruz, haciendo acto de presencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, miren, nosotros teníamos, eh, nosotros teníamos hoy la, íbamos a tener la presencia de una historiadora, una historiadora del Central, que nos iba a hablar sobre José Martín, pero desgraciadamente se enfermó y no pudo venir. Ella tuvo a bien enviarme su trabajo, y yo tengo algunos segmentos de su trabajo, que son interesantes, se los voy a leer, ¿no?, a ustedes? Pero para que sepan que es obra de Fortnite, ¿no?, a ustedes? La hermana Riba. Sí, la hermana Riba. 19 de mayo de 1995, el combate del río, dice Martín, en el lugar que le indicara Gómez quedó a la derecha de la ruta, que tomaba curso paralelo al río unos 150 metros de la orilla. al romper fuego se encontraba a unos 50 metros a la derecha del hombro junto a Ángel de la Guardia buscando el modo de aproximarse a la lucha revoló en manos toca en el hombro a su asistente y le dijo vamos allá adelante y más o menos a media legua deben desviar una hondonada del terreno que los separa de la formación del grueso de la fuerza en línea diagonal el caballo de Martí no responde al tiro de la rienda y toma impulso Ángel de la Guardia sigue y al llegar como a 50 metros de distancia al pasar por un dágame seco y un fustete corpulento o sea un algo caído recibe la descarga de fusilería española tres disparos de la emboscada dieron en el cuerpo el disparo del pecho lo derriba de la cabalgadura mientras está el galope como se ve no se trató de una acción irreflexiva insensata o sea se han hecho muchos comentarios no de que Martí salió y se montó no 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 fue así no fue una acción insensata el recorrido de Martí en el combate estuvo determinado por un accidente del terreno por una parte y el desplazamiento de su colgadura reputada de briosa y asustadiza por la otra la actuación esto es interesante la actuación médico legal sobre el cadáver de Martí tenía como propósito fundamental identificar el cadáver dar por cierto que era él y no era otro insurrecto ese era el elemento capital y superior de la precisión de las lesiones mortales a la redacción del documento que se ha extendido como alta de necropsia inclusive por encima de la certificación de la muerte esto es tan cierto que los detalles de la intervención tanatológica sobre el cadáver de Martí están ausentes en toda la bibliografía de ahí la importancia de los estudios de los expertos de la ciencia militar y de la médica y el primer proyectil que impacta en el cuerpo debe ser en el pecho Martí debió caer hacia atrás hacia detrás y a la izquierda es el momento de la simultaneidad de los otros dos disparos la cabeza queda rotada hacia la izquierda y el proyectil lo pudo alcanzar desde un plano en el antero lateral derecho del pie el cuerpo está siendo movido hacia atrás y rotado hacia la izquierda para ser expulsado de la montura con el pie izquierdo aún sobre el estribo y el derecho saliendo sobre la silla momento en que el proyectil le toca sobre el techo superior de la pierna derecha que fracturó la tibia y el peroné por último como dato casi excepcional no existe un certificado de defunción el acta de autosia aunque constituye un documento oficial no tiene el valor legal de un certificado de defunción ambos documentos ya están vigentes en Cuba desde enero de 1885 pero la reacción del acta de autosia carecía de la explicación científica detallada imprescindible para este documento o sea no se detallan las lesiones mortales no era interés del mando español y si no existe un documento con las causales de las muertes que pudieran certificarse en el plano jurídico la muerte del apóstol a los efectos legales no ha sucedido y no ha sucedido hoy lo recordamos lo último quería decirle la la oración fúnebre de Martí estuvo a cargo del coronel español Jiménez de Sandoval que dijo suplico a ustedes no vean en él no vean en él que a nuestra vista está el enemigo y si el cadáver del hombre que las luchas de la política colocaron ante los soldados españoles muy interesante esa yo el trabajo o sea el trabajo yo lo tengo completo seleccioné estas partes nada más le voy a dar al hermano mío el trabajo completo para que él lo publique en Telegram y todo el que tenga interés porque ahí viene todo donde fue enterrado donde fue exhumado todo todo viene bien detallado ahí que hizo un trabajo muy interesante bueno muchas gracias hermano hermana hermana y hermano nos reunimos hoy aquí y todos sabemos que es por la conmemoración del 128 aniversario de la caída en combate de José Martín pero seré expuesto ya que se han expuesto varias situaciones de la caída en combate a José Martín de José Martín de José Martín podemos estar hablando del tiempo que entendamos necesario pero bueno le hablaré sobre esos finales de la vida física de José Martín en su carta inconclusa que que hizo en su carta inconclusa a a Manuel Mercado cuando cuando dijo cuanto he hecho y haré por la independencia de Cuba para evitar que el imperio se extienda por nuestra América y la otra cosa que quería decirle es que si hay un combate José Martín nuestro hermano José Martín pues como todos sabemos fue miembro de la logia amazónica y miembro de la logia de los caballeros de la luz pero en ese momento que él fallece en combate cumpliendo con su con el tablado deber de defender la pata pasó a la inmortalidad o sea que Martín hoy en día vive y nunca dejará de existir mientras que hagamos hermanos cubanos y latinos que confiemos en sus ideas y en sus ideas muchas gracias bueno bueno damos un concluido bueno vamos a hacer un minuto de silencio en la memoria de los desplazos tenemos a un ante todo buenas tardes a todos los presentes mi respeto y mi saludo para todos ustedes y las familias que decoran su vida he llegado un poco tarde porque duele la agitación del contraste los hermanos que intervinieron anteriormente muchas felicidades de Roy por el nombre de los acueros y verdaderamente venía con un trabajo para compartirlo con ustedes porque verdaderamente siempre hago trabajos y me gusta extender y me deleito cuando comparto con ustedes en la parte esa de compartir el conocimiento porque dice que se multiplica la sabiduría si ustedes me dan permiso les robo cinco minutos más por el trabajo que traje y quiero compartirlo con ustedes con la redundancia y me disculpan porque verdaderamente he pasado un día muy agitado y hasta la cabeza me duerme un poco pero bueno permiso a ver si ya me decía también si lo eché aquí en la en la mojilla permiso el trabajo que quiero poner a la disposición de ustedes es sobre José Martí que precisamente como expresó en este hermano Armando fue su 128 aniversario de su caída en combate yo puse en este trabajo Martí el inmortal en este 19 de mayo se cumple el 128 aniversario de la caída en combate de nuestro glorioso maestro precursor el venerable hermano José Martí es uno de esos predestinados que a través de los siglos aparecen ocasionalmente en el mundo para conmoverlo en pro de un ideal de justicia y de verdad no es nuestro objetivo y sería posible abarcar en varias páginas una vida tan virtuosa y tan gloriosa sería imposible escribir la historia de Cuba sin rendirle el homenaje a que sus méritos lo hacen acreedor no fue solamente general y jefe como soldado como un combatiente más encarna el espíritu de sacrificio de un continuo esfuerzo que no conoció desmayo ni renuncia al ideal que lo animó tomes estas líneas como una intervención de tributo solemne a su memoria precisamente en el combate de dos ríos el apóstol magnífico de la independencia cubana ofrendó su vida de manera tan trágica como sencilla cual si quisiera después de habernos dado el ejemplo de cómo se sirve o cómo se vive para la patria enseñarnos también a morir por ella pero las empresas meritorias no fracasan como las dirige porque las dirige y la encamina la virtud en consorcio con la inteligencia Martí fue uno de esos hombres que pasan por el siglo en que vivió como que incluso un camino en su viaje al infinito una forma secular de Cristo que no eligió la cruz para morir en ella sino para vivir y crecerse precisamente gracias a ella si no murió el apóstol de olvido y de falsos credos se debió a la lealtad y dedicación de otros apóstoles del pensamiento que han continuado individualmente con la prédica de sus enseñanzas sembrando su evangelio vivo en el alma de la más profunda cubanía recordar a Martí nos compromete inevitablemente con todos los que dedicaron su vida a honrarlo con el ejemplo de su herencia intelectual como sublime patriarca inalterable y limpio en la cumbre infinita de la honra ese Martí patrimonio de la soberanía cubana con su alma de fuego y con sus rosas blancas con la franqueza de su mano abierta para todos el poder de su estrella indestructible acechando penetrando en las entrañas solitarias de los que no poseen el menor de los decoros a estos él les apunta en la cabeza a lo largo de los siglos presentes y venideros con su imponente luz que ilumina y que mata muchas gracias a la gloria sufririente a usted como nobredad luminal a ver si le podemos guardar un minuto de silencio si que el hermano había dicho lo que le gustaron que usted pensé bueno voy a dedicarle un minuto de silencio a las manos de ese momento un minuto descanse y así se hace al hermano de la logia no se vayan todos para después unirnos todos en una foto en particular para hacer ya, esa foto sale bien ahí Ariel divino, te mira Ariel vamos a reunirnos aquí permítanme hacer una con este ajá ahí tenemos un sol en contra no lo hacemos allá abajo mira o nos ponemos frente al sol frente al sol bueno, esto ha sido una transmisión que se hizo en vivo en directo para todo el mundo en estos momentos se va a hacer una foto colectiva de todos los hermanos de diferentes logias y mañana se conmemora un aniversario más de la fundación de la República de Cuba saludos para todos y muchas gracias chao 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 chao